El Consejo Nacional Electoral, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, llevó a efecto una feria ciudadana a la cual denominó Feria de la Democracia. En la misma se mostraron varios programas participativos en la que el Consejo Nacional Electoral involucra a niños, jóvenes y adultos con el objetivo de mejorar nuestra cultura de poder elegir. El evento estuvo amenizado por varios talentos locales y provinciales que le pusieron color, magia y algarabía. ¡Vacelo, vacelo el grande! ¡Vacelo 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 el grande! Así que... Al sol de este avermigo, en la seda fragante. En la ciudad de Chone, hoy día, a miembros del Consejo Nacional Electoral, que nos vienen a ilustrar, que nos vienen a dar cátedra sobre lo que tenemos que hacer cada uno de los ciudadanos. Sobre todo, para los jóvenes y los niños, que son los que tienen que entender cuál es la misión del Consejo Nacional Electoral, para que ustedes puedan en el futuro poder elegir de la mejor manera. Parte de la misión del Consejo Electoral es promover la democracia, promover los valores cívicos electorales. Y parte de esa promoción es mostrarnos ante las ciudadanías puertas abiertas, brazos abiertos, con esta Feria de la Democracia, que busca traerles alegrías, también pues darles un poco de conocimiento sobre todo lo que hacemos en el Consejo Electoral, pero sobre todo para levantar el civismo. Y más aún, en las fiestas de Chone, 120 años de cantonización, 279 años de fundación.